Vamos a iniciar con alabanza, hoy estamos aquí sirviendo y esperamos que no tomen en cuenta las voces pero el deseo de cantar al Señor así que porque no nos ponemos de pie y vamos a iniciar el servicio de hoy vamos a orar y poner todo esto en las manos de Dios Padre te damos gracias de nuevo por este tiempo, por este bonito día que nos has dado gracias por permitirnos estar aquí Señor y poder alabarte, poder agradecerte por todo lo que ha hecho en nuestras vidas te he pedido por aquellas personas que están buenas y que por bien en el camino que te puedes tener conmigo y que podamos gozarnos todos aquí juntos así que aquí sea la honra y la gloria y el deseo de las alabanzas Señor de corazón porque es lo que estamos haciendo en general gracias a ti en forma de agradecimiento por todo lo que has hecho en nuestras vidas así que gracias a Dios, bendícenos y ayúdanos en la salud de la vida Amén Bueno, ustedes nos acompañan con nuestras palmas y también si pueden cantar pues acompáñenos por favor ¡Gracias! 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 Confía mi corazón en ti, recosa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad, en mi vida estás sobrando. Tú me reclamas en ti, confía mi corazón, en ti, recosa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz, en ti, confía mi corazón, en ti, recosa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz, bueno ser feliz. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad, en mi vida estás sobrando. Puedo ser feliz, en ti, confía mi corazón, en ti, recosa mi alma, mi ser, descansa en ti. Recansar en ti, cuénos en ti. Puedo ser feliz. 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 Amén. 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 Un aplauso para el Señor y gracias Dominotis por acompañarme. en las alabanzas bueno creo que que lo que ocurrió aquí el día de hoy está más apegado al mensaje que cualquier otra cosa que pudiera haber pasado ahorita se van a dar cuenta cuando empieza a explicarles el mensaje de como ayer ya le había avisado a Tomás, Tomás no vamos a tener alabanza vamos a hacer el puro mensaje y tan pronto los hermanas se enteraron organizaron lo que acaban de ver y dijeron no pues como vamos a hacerlo así y aquí está el resultado de los cantos del señor y el señor así que les agradezco también que nosotros tocamos nosotros lo sabemos, nosotros lo hacemos así que fue gran bendición poder contar con con ustedes el día de hoy les comentaba que qué mejor manera de ilustrar el mensaje o el título del día de hoy que se llama agradecidos con Jesús y quiero decirle que durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra Jesús se reunió con una gran cantidad de personas y la mayoría de estas reuniones la gente se reunía o buscaba a Jesús para pedirle algo o esperar algo de él esperaban recibir algo por ejemplo tenemos a un leproso este hombre esperó y vio cuando Jesús venía bajando del monte cuando Jesús dio lo que conocemos el sermón de las bienaventuranzas el sermón de las bienaventuranzas Jesús venía bajando e inmediatamente este hombre leproso fue y se postró ante él y le dijo Señor si quieres limpiarme, límpiame inmediatamente Jesús extendió sus manos y este hombre quedó sano de la lepra al instante o sea este hombre fue a buscar a Jesús quise reunirse con él para recibir algo tenemos otro ejemplo tenemos una multitud de personas que cierta mañana se despertaron buscaron a Jesús no lo encontraron se subieron a una barca cruzaron el mar de Galilea y cuando llegaron al otro extremo donde estaba Jesús Jesús lo recibe y les dice oiga ustedes me siguen no por las señales y por lo que hice sino porque les di de comer y ahora vienen por más o sea básicamente la gente buscaba a Jesús para recibir algo tenemos a gente enferma tenemos a gente endemoniada ciega, paralítica padres desesperados por sus hijos por la situación por la que estaban pasando buscando la ayuda de Jesús pero el encuentro que les voy a comentar el día de hoy o el pasaje del día de hoy es muy distinto a los demás y este encuentro no va a ser en unas bodas donde de repente se acabó el vino y buscan a Jesús para hacer algo tampoco va a ser en un pozo con una mujer samaritana donde también ella recibió el agua de vida no será con una madre afligida por su hija o un padre desesperado pidiendo a Jesús por la salud de su hijo que estaba enfermo sino que el encuentro de hoy tiene algo muy en especial algo muy peculiar y hay dos cosas que quiero que ponga atención uno Jesús se reunirá con personas con las que ya había estado antes ya se había reunido con ellos anteriormente y en esta ocasión gracias a esa reunión que habían tenido estas personas ya habían sido transformadas ya habían sido impactadas ya habían sido sanadas por su encuentro con Jesús y número dos en esta ocasión las personas con que se va a reunir Jesús no están ahí para para pedir algo para pedir nada o sea no le van a pedir nada a Jesús pues ya han recibido de Jesús más de lo que cualquier otra persona les haya podido dar en el pasaje de hoy Jesús se reúne con un grupo de personas que le conocían muy bien y está en Juan capítulo 12 ok si quiere ir marcando su biblia Juan 12 la reunión va a ser en la casa de un hombre llamado Simón recuerdo a Mateo 26.6 nos hace saber eso pero no es Simón no es Pedro el apóstol no es Simón Pedro sino que Mateo 26.6 nos hace saber que era Simón el leproso que por cierto para este tiempo ya no estaba el leproso ya Jesús lo había sanado en otra ocasión así que que es lo especial de este encuentro bueno es que en esta ocasión Jesús no viene a dar sino a recibir a recibir que bueno tengo una pregunta para usted que le daría usted a Jesús después de todo lo que ha hecho por usted por cierto antes de que continuamos con la predicación quiero recordarle que por debido a todos los cambios que hemos tenido ustedes estamos aquí afuera necesitamos gente que venga a ayudar a limpiar, a mover, a quitar, a poner sillas que cuando estemos adentro nos ayuden también a limpiar los baños los tenemos que limpiar cada cierto tiempo tenerlos de una manera higiénica para que las personas puedan entrar con confianza así que vamos a ocupar mucha ayuda también vamos a ocupar gente que nos ayude adentro para los mujeres, para sentar ocupamos gente que nos ayude con la cámara que está adentro ocupamos gente que nos ayude con las luces o sea que hay gran necesidad vamos a ocupar eventualmente vamos a ocupar gente para que nos ayude con el cuidado de los niños ahora mi pregunta es al escuchar todo lo que necesitamos todo lo que se ocupa ¿cuál fue tu reacción? ¿qué es lo que pensaste? ¿acaso dijiste bueno si tuviera tiempo yo lo hubiera hecho yo me escribiría pero todas las cosas más importantes que hacer o mejor dices ayúdenme a mí yo ocupo ayuda en mi casa que me quiten que me muevan que me quiten que pongan todo eso mejor vengan a ayudarme a mí o tal vez pensarse bueno que bueno que hay la oportunidad para ayudar en el servicio de la iglesia hacer algo en la obra dependiendo de cómo está tu madurez espiritual dependiendo de cómo está tu relación con el Señor es lo que primero se te vino a la mente yo no sé qué pensó cuando estuve diciendo que se ocupa esto y aquello Lucas 12.34 dice porque donde está tu tesoro ahí también está que tu corazón en la reunión de hoy en Juan capítulo 12 se encuentra María la hermana de Lázaro ella estuvo dispuesta a darle a Jesús lo mejor que tenía en ese momento en ese instante pero también en la reunión se encuentra el famoso Judas y en quien más adelante traicionaría a Jesús este hombre en cuanto vio lo que María hizo por Jesús o sea la forma en que le está agradeciendo este hombre inmediatamente puso el grito en el cielo vamos a verlo más adelante María y Judas son los dos personajes principales de la historia que les voy a contar y es asombroso hermanos ver como dos personas que pasaron tiempo o que conocieron bien a Jesús que recibieron bendiciones de Él que recibieron amor de Él es curioso y asombroso como dos personas pueden reaccionar de diferente manera cuando se trata de agradecerle al Señor mire vamos a ver como se desarrolla el encuentro y es Juan capítulo 12 y la reunión se lleva a cabo en la ciudad de Betania ok Juan 12 1 dice seis días antes de la Pascua así empieza el capítulo ahora que celebramos nosotros con la Pascua bueno con la Pascua celebramos la resurrección de Jesús el día que Él pasó de muerte a vida pero si en ese tiempo cuando Jesús aún no moría aún no había sido crucificado entonces que celebraban ellos en la Pascua los judíos bueno celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud recuerda que esa fue la Pascua que ellos hicieron y lo empezaron a hacer una fiesta anual bueno vamos a continuar con el pasaje de Juan 12 1 seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había sido muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí ¿qué le hicieron? una cena a Jesús imagínense le hicieron una cena Marta servía Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él ¿qué le parece? una reunión en honor a Jesús básicamente lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí el día de hoy nos reunimos aquí en honor a él en manera de agradecimiento por lo que ha hecho por cada uno de nosotros así que en esta ocasión en Betania están los mejores amigos de Jesús Marta María Lázaro los discípulos y también está Simón el ex leproso ya no está leproso todos ellos estaban ahí con una razón para demostrar su amor y agradecimiento a Jesús así que María perdón Marta ella entraba y salía de la cocina había preparado el mejor platillo para Jesús o sea el platillo favorito de Jesús me imagino que era mole mexicano verdad porque que más puede haber más bueno que el mole así que imagínese a Jesús comiendo mole verdad bueno Marta le preparó su mole a Jesús Marta era la manera en que ella estaba demostrando su agradecimiento a Jesús era la manera que ella el don que ella tenía de servir de ayudar de hacer también tenemos a los discípulos que de seguro estaban sentados en el cuarto unos alrededor del cuarto y otros alrededor de la mesa así que imagínese la escena cómo estarían ellos ah y no vamos a olvidarnos a Lázaro y a Simón que esos dos personajes podría asegurar que estaban sentados a la mesa a un lado de Jesús cada uno de ellos contando historias de cómo Jesús los había ayudado imagínese por ejemplo a Lázaro contando con gran ánimo con gran emoción lo que había ocurrido cuando él estuvo dentro de la tumba de la cueva imagínese diciendo Jesús recuerdo que escuché tu voz hacia lo lejos que decía Lázaro ven fuera y cuando salí Jesús lo primero que vi al abrir los ojos fue tu rostro y bien recuerdo dice Lázaro que vi a mi hermana y a Marta y a María asombradas por lo que estaba ocurriendo y la gente gritaba milagro milagro de repente Simón le dice espérate Lázaro eso no es nada te acuerdas Jesús cuando yo me acerqué a ti me postré ante mí y tú me preguntaste que si quería ser salvo y yo dije claro y tú me tocaste después de tantos años de que nadie me había tocado nadie se acercaba a mí Jesús tú viniste y pusiste tu mano sobre mí y desde ese día dice Simón quedé 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 limpio imagínese a Simón diciendo Jesús desde ese día no solamente recuperé mi salud sino también recuperé a mi familia mi matrimonio mi esposa mis hijos mi trabajo los amigos gente que antes no se acercaba a mí ahora cuando me veían salvo después de que tú me habías tocado ahora ellos se alegraba de verme en la nueva persona imagínese todo lo que este hombre había recuperado con el simple toque de Jesús yo te pregunto el día de hoy que que fue lo que cambió o que fue lo que usted recuperó después de su encuentro con Jesús algunos dicen pues yo recuperé mi matrimonio porque mi matrimonio estaba por los suegos otros dicen yo recuperé mi dignidad porque realmente yo ya estaba tocando fondo ya no me importaba nada otros dicen yo recuperé a mi familia recuperé a mis hijos ahora mis hijos me buscan se acercan a mí yo recuperé mi trabajo recuperé la salud recuperé o me recuperé de andar en el vicio o sea tantas cosas que nosotros hemos recuperado gracias a que Jesús se acercó a nosotros y nos tocó y nos limpió que yo te pregunto que estarías dispuesto tú a darle como agradecimiento Marta servía así que ella estaba haciendo su parte para agradecer a Jesús y lo hacía con gran entusiasmo con gran amor Lázaro y Simón pues ellos también estaban agradeciendo a su manera dando su testimonio contando las maravillas y usted se pregunta ¿a poco así es una manera de agradecer a Jesús? claro que sí claro que sí pero mire David nos dice en el Salmo 105 versículo 5 acordaos de las maravillas que él ha hecho o sea no se te olvide lo que el Señor ha hecho por ti y para que no se te olvide platícalo cuéntalo es tu testimonio háblalo compártelo no te vaya a ocurrir lo que le pasó al pueblo de Israel cuando en Neemías capítulo 9 Esdras está platicando con el Señor y le dice mira Señor tanto que hiciste por ellos Esdras capítulo 9 versículo 10 hiciste señales y maravillas cuando los sacaste de Egipto plagas grandes cosas ocurrieron para que ellos pudieran salir de ahí para que el faraón los dejara ahí versículo 11 dividiste el mar para que ellos pasaran en seco cuando el enemigo venía de atrás y no había ningún camino Señor tú les abriste el mar para que ellos lo cruzaran versículo 12 los guiaste por el desierto día y noche no los abandonaste versículo 13 hablaste de ellos desde el cielo o sea les diste estatutos leyes mandamientos para que ellos pudieran vivir de una manera mejor versículo 15 les diste pan del cielo y agua de una roca o sea Esdras le está diciendo mira todo lo que hiciste por ellos y Neemías 9 17 escuche lo que dice dice Neemías y este pueblo no quisieron oír y ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos o sea tanto que hizo el Señor de donde los libró de la esclavitud todo lo que aconteció por 40 años y ahora Neemías y Esdras dice ni se acuerdan de ti y como no se acordaron recuerda lo que hicieron el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto en vez de agradecerle a Dios como no se acordaron de Dios vamos crearon una estatua de un becerro y estaban agradeciendo a esa imagen lo que Dios había hecho por ellos ve por eso entonces es importante que nosotros recordemos y compartamos con los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros porque porque podemos vamos somos muy olvidadizos si no lo mencionamos si no lo contamos podemos correr el riesgo de empezar a olvidar todas las maravillas y bendiciones que recibimos del Señor y cada vez que usted comparte su testimonio cada vez que tú hablas de las maravillas de Dios estás glorificando a Dios estás exaltando a Dios estás honrando y demostrando tu amor y gratitud por el Señor así que Marta bueno ella está sirviendo está dando su tiempo ayudando trabajando Simón y Lázaro pues ellos están testificando hablando compartiendo con los demás y qué pasó con María qué andaba haciendo María yo me imagino a María parada en algún lugar de la habitación muy atenta a lo que Jesús estaba diciendo y de repente pensó bueno qué puedo hacer yo para mostrarme agradecimiento Juan 12 3 entonces María tomó una libre de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos y los enfugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume yo no sé qué había pasado por la mente de María para hacer eso imagínese un perfume de gran precio de gran valor agarrarlo y literalmente lo estás tirando a los pies de una persona yo no sé qué pasaba por la mente de María pero me puedo imaginar lo que ocurría en su corazón ella estaba mostrando su amor y agradecimiento a Jesús por todo lo que había hecho por ella literalmente Jesús le regresó a María a su hermano que había que estaba muerto que tenía cuatro días muertos Jesús se lo regresó de la muerte ahora yo no sé si María ha pensado y no creo bueno con el precio de este perfume total saldo la cuenta con Jesús y quedamos a mano yo no creo que María haya pensado eso es más me atrevo a decir que ni siquiera pensó en el precio en el valor del perfume sino que simplemente dijo señor te voy a dar lo mejor que tengo en este momento mira hermano cuando usted siente amor y agradecimiento por alguien usted siempre desea darle lo mejor yo no conozco a una persona que ame tanto a alguien que le dé migajas que le dé lo que ya no ocupa lo que ya no quiero lo que me estorba es la manera en que demostramos el amor y el agradecimiento dando lo mejor de nosotros imagínese que María hubiera preguntado imagínese están haciendo los preparativos María Marta Lázaro Simón Jesús todavía no llega a la casa de ellos y de repente María dice bueno que puedo hacer ya se le pregunta a Marta oye Marta cual perfume uso para Jesús el del tianguis el del dos por uno o este que me cumplió en la meisis no María a Jesús dale lo mejor y ahí va María con Lázaro Lázaro tú que opinas cual de los dos le doy María a Jesús dale lo mejor a ver y tú Simón tú que harías cual de los dos le doy María a Jesús dale lo mejor yo no creo que eso haya ocurrido y miren si María le hubiera preguntado usted oiga que le doy que le hubiera contestado usted no María a Jesús dale lo mejor o le hubieras dicho no María para que lo desperdices mira dale aquel que ya está acabando que ya no sirve aquel baratito cual hubiera sido tu respuesta a la pregunta de María mire el rey David en cierta ocasión iba a hacer una ofrenda para Dios y por ahí salió alguien y le dijo mira David toma esto te lo regalo para que tú lo ofrendas yo creo que alguien me hubiera estado por ahí y le hubiera dicho oye David agárralo mire es gratis y total lo agarras no pierdes nada lo llevas de ofrenda y listo pero sabe cual fue la respuesta de David a esta persona segunda de Samuel 24 24 escuche lo que David le dijo a ese regalo que le habían dado para llevarle de ofrenda David le dice no mejor te lo voy a comprar porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada mire el corazón de David no quiero yo no quiero darle al Señor algo que me hayan regalado o que me hayan yo quiero que algo que me cueste y escuche lo que le voy a decir para que no haya malos entendidos hay gente que dice al Señor hay que darle lo mejor y estoy acuerdo con eso hay que darle lo mejor siempre pero para muchas personas entre más caro sea es mejor entre más fino sea es mejor entre más espectacular se vea bueno ahora si le estamos dando lo mejor a él pero hermanos no es así de eso no se trata quiero que me entiendan dar lo mejor al Señor no me refiero a que le des lo mejor que puedas comprar con dinero eso no la cosa no actúa no va no va por ahí sino cuando le das lo mejor al Señor le estás dando lo mejor que tengas en tu corazón para él mira hermano lo mejor no se mide con dólares con dinero sino con la sinceridad y el amor porque lo vas a dar hay ocasiones en que uno recibe o o o te dan algo realmente sin valor pero te lo dan con tanto amor con tanto cariño que para ti esa cosita tiene un precio insignificante que lo vas a guardar y lo vas a atesorar no por el valor monetario sino por el valor sentimental por el amor y el deseo que te lo dieron eso es lo que me refiero hermano al Señor hay que darle lo mejor y lo vimos aquí le estamos dando lo mejor no tenemos voces de de así de de pavorotes o de cantantes famosos ¿verdad? pero lo hicimos con amor y eso es lo que cuenta hermanos el amor con que usted le da le da al Señor Jesús fue muy claro sobre esto cuando él dijo en cierta ocasión estaban en el templo y la gente estaba dando a su aportación y de repente Jesús vio a la viuda ¿recuerda el pasaje? Jesús dice los ricos dan mucho pero están dando de lo que les sobra mas esta ancianía esta viuda dio lo de su sustento segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice cada uno de ¿cuánto? Pablo dijo cada uno de el 10% de lo que haya ganado durante la semana eso dijo Pablo dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alejo o sea que si vas a dar algo y vienes triste porque te vas a deshacer tanto que lo quería y lo voy a dar mira mejor ni lo des porque Dios no lo va a recibir va a ser como la ofrenda de Abel que no le agradó al Señor si vienes y das algo con la intención de oh te voy a dar esto para recibir más mira mejor ni lo hagas dice que cuando des al Señor danlo de corazón pero nunca falta quien critique a las personas cuando hacen algo para la obra haga usted algo para la obra de Dios sea lo que sea y no faltará quien llegue y te quiera desanimar te quiera desalentar te haga sentir mal por lo que estás haciendo mire en este caso en la reunión que estamos viendo no fue la excepción en cuanto María ungió los pies de Jesús con ese perfume caro inmediatamente quien rezongó sale el famoso lazarillo versículo 12 ah perdón Juan 12 si ah no no lazado Judas porque no me corrigió sale Judas Judas pegó el brinco y dice porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres imagínese cuánto eran 300 denarios recuerda la parábola de la viña en Mateo capítulo 20 dice que el este hombre el dueño de la viña contrató personas y les iba a dar un denario por día de trabajo quiere decir que 300 denarios equivale más o menos a un año de trabajo imagínese era el precio por el que se podía vender ese perfume que María virtió en Jesús era caro este perfume era caro y en realidad si lo hubieran vendido hubieran obtenido una gran cantidad de dinero pero la intención de Judas no era ayudar a los pobres versículo 6 dice pero dijo esto no porque se diera no porque se cuidara de los pobres sino porque era que ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella o sea que él era el administrador él era el contador podríamos decir cuando se hacían recalaciones cuando había algo él agarraba la bolsa y esa que decía una para ti una para mí una para así y dos para mí o sea era era bueno les comenté al principio no le escuché lo que dijo les comenté al principio que los dos personajes principales es María y Lázaro y es sorprendente ver como estas dos personas el contraste que hay en ellos dos en cuanto a su manera de agradecerle a Jesús para lo que para María era agradecimiento para Judas era que un desperdicio después de haber estado con Jesús por tres años el corazón en el corazón de Judas había avaricia engaño egoísmo ambición interés propio Judas no veía el agradecimiento de María hacia Jesús no veía lo que Jesús había hecho por él por Judas mismo sino que su corazón estaba puesto en el dinero en las riquezas en lo material en el beneficio que él podía obtener de las situaciones y lo triste hermano es de que una persona así como Judas puede influenciar a los demás actuar de la misma manera miren el evangelio de Mateo y Marcos hablan la misma historia pero ellos dos dicen que los demás discípulos se levantaron y también pegaron el brinco o sea empezaron a hablar no contra Judas o sea no le dijeron Judas ¿cómo te atreves a decir eso? es para el Señor sino que los demás discípulos empezaron también a hablar contra María por lo que había hecho o sea que lo que Judas habló los demás discípulos lo captaron y actuaron de la misma manera miren hermano necesitamos tener cuidado cuando usted haga algo para el Señor y lo está haciendo del corazón que no le importe lo que escuche lo que diga usted siga lo haciendo siga adelante imagínese que alguien le hubiera dicho ay hermanitas que veo cantan van a hacer el ridículo imagínese el gozo que tenían se hubiera convertido en qué en tristeza se hubieran ido a sentar al contrario hay que animarlos hermano porque no se meten al grupo o porque haganlo más seguido es la forma en que le estamos agradeciendo a Dios si a la persona no le gusta lo que otra persona hace oye déjala es lo que está es la forma de agradecer tú busca algo para hacer lo mismo mire cuando la persona no valora lo que Dios ha hecho por ellos cuando la persona no valora las bendiciones que ha recibido cuando no valora el amor la gracia de Dios cuando no valora el que ya no estás de la misma manera y la misma forma en que estabas antes de que el Señor te tocara siempre vamos a criticar a las demás personas que si lo hacen cuando su corazón no está dispuesto a agradecer al Señor cualquier cosa que haga otra persona se la van a criticar no pierdas el tiempo mira porque vas tanto a la iglesia tan cara que está la gasolina mira como sales mira hay gente que no va a la iglesia que no se reúne en estos momentos por el temor más sin embargo los ve en otros lugares donde hay más riesgo más peligros y ahí si no les importa nada una pregunta para usted el tiempo que la persona pasa sirviendo al Señor testificando al Señor aportando algo para la obra de Dios usted lo considera agradecimiento o desperdicio te pondrías en el lugar de María o en el lugar de Judas Marta sirvió al Señor Lázaro testificó del Señor María dio lo mejor que tenía en ese momento para el Señor cada uno de nosotros tenemos un don para servir igual que Marta cada uno de nosotros tenemos un testimonio para compartir igual que Lázaro cada uno de nosotros tenemos algo que dar igual que lo hizo María siempre recuerda que su corazón va a estar en donde estén sus prioridades donde esté lo que más quiere si usted se preocupa en casa por el jardín vas a tener el jardín más bonito de toda la cuadra si tu corazón está en mantener tu carro limpio y bonito vas a tener el mejor carro de todos si tu corazón está en el trabajo en agradecer en hacer todo trabajar tiempo extra no importa la familia no puede esperar yo voy a sacar mi trabajo vas a tener al jefe más contento del mundo si tu corazón está en agradecer a Dios vas a tener la bendición vas a tener vida y vida de abundancia usted elige cómo agradecer a Dios cómo agradecer al Señor no quiera copiar lo que otras personas hacen usted tiene lo suyo lo especial y le repito no estamos hablando de dinero no estamos hablando de cosas de valor estamos hablando de lo que usted tenga en su corazón para darle al Señor usted elige cómo agradecer a Dios sólo que cuando lo haga hágalo de corazón y no por compromiso no para que la gente vea que le voy a hacer algo hágalo de corazón y el Señor lo va a recibir sonriente así como cuando María puso el perfume y el cuarto se llenó de aquella fragancia cuando nosotros hacemos algo para el Señor ese olor grato dice que llega hasta el Señor las alabanzas que contamos aquí quizás a la gente no le gustó el Señor las recibió con gran amor así que hermanos esto termina la reunión de Jesús que es lo que estamos dispuestos a dar y hacer por él eso se le van a cada uno de ustedes cada quien va a servir de acuerdo a sus capacidades y a a lo que puede hacer bueno vamos a orar le voy a pedir algún alabanza si pueden pasar por favor yo ya estoy acá ya les gané vamos a orar Padre te damos gracias de nuevo por tu palabra te pedimos Señor de que cuando nosotros hagamos algo por ti o para ti Señor lo hagamos de corazón con un corazón sincero un corazón realmente que desea Señor agradecer por todo lo que has hecho en la vida de cada uno especialmente Padre te pido por aquellas personas también que están en gran necesidad en estos momentos que tú los puedas Señor para restaurar si es de salud que tú los puedas Señor abrir las puertas para un trabajo si esa es la necesidad la necesidad de reunir a la familia Padre a veces que se hacen parado por cuestiones por pleitos con tiendas Señor te pido Padre que tú actúes en la vida de cada uno de ellos que no olvidemos lo grande y maravilloso que haces y has hecho en nuestra vida Señor que recordemos siempre testificando Padre lo que hacíamos y éramos antes y lo que somos y hacemos hoy así que Padre aquí sea la honra y la gloria y lo doy gracias por este grupo Señor que ha dicho nosotros vamos a cantar vamos a alabarte Señor gracias por ese corazón que viene para ti a ti será honra y la gloria adiós que el amor de Cristo nos alejará que el amor de nuestro Dios y que la ansión no es suya que el Dios nos destruye nos podrá separar de su amor nos separará el amor de Cristo nos separará el amor de nuestro Dios y los amigos 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 nos podrá separar de su amor en Cristo somos más que vencedores más que vencedores en Cristo somos más que vagadores y la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios y Cristo de Dios nos separará el amor de Cristo y el amor de nuestro Dios y el amor de nuestro Dios y la gloria nos separará el amor de Cristo que nos alejará del amor de nuestro Dios y los amidos profundos y ninguna otra cosa que hará nos podrá separar del amor en Cristo en Cristo en Cristo más que vencedores en Cristo somos más que ganadores y la vida ni la muerte ni la muerte tan separar del amor de Dios y el amor de nuestro Dios y el amor de nuestro Dios y el amor y el amor y el amor de nuestro Dios estamos tan agradecidos tanto a tu Padre que nos estamos siempre necesitando de ti la palabra de nuestro Padre y queremos seguir así Señor queremos ser un buen día un poquito mejor para ser un poquito más satisfecho de nuestro Dios ayúdanos Padre en estas situaciones que dejamos parte de nuestro mundo aunque Señor tú eres vivo y eficaz tu palabra nos ayuda Señor tu palabra nos anima Padre Santo gracias por este mensaje gracias espero que haya llegado hasta el momento dentro de nuestro corazón de nuestra mente de nuestra alma Padre Santo y que tu Espíritu Santo Señor nos renuncie siempre para ser el bien Padre ese bien que tú nos dices que hagamos Padre que te entreguemos así todo lo mejor Señor necesitamos tanto de tu ayuda Padre Santo gracias por todo lo que haces Señor por nosotros y aún por lo que no nos dejas hacer Padre Santo Señor a ti te entregamos nuestros libros Señor ayúdanos Padre que necesitamos gracias a ti Señor estamos aquí Padre porque tú has puesto nuestro corazón bendición y escuchar de Dios alabanza Señor para ti de tu predicación Señor que es para ti también Señor que es de todo corazón Padre Señor cuídanos bendícenos protégenos Señor de nuestros tiempos que están un poco peligrosos Señor pero en ti confiamos Padre Santo gracias y sea a ti la honra y la gloria dejamos todo aquí en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Amén